Este es el mariachi que gusta tocarla, vaya bien, es el miapá, cante miapá En el tiempo los siglos bailan de ver en el nombre del mundo, por qué será bueno, por qué la pena, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te voy a vivirla Y borrachos no son los que toman bienes, siguen tomándome cada día. Borrachos son los que amanecen duros y siguen tomándome cada día. Sigan bienes, siguen lo que quieran. Corre el tiempo y un canchito, da de resecarse el mar. Corre el tiempo y un canchito, da de resecarse el mar. Corre el tiempo es buen amigo, buen amigo de verdad. Porque cobra, porque va, porque paga, porque cobra, porque quita, porque da. Corre el tiempo y un canchito, da de resecarse el mar. Corre el tiempo y un canchito, da de resecarse el mar. No te apliques ni te apliques con las penas que tú tienes, las mismas que tuve yo.